Ok, bueno, aquí hay un tema romántico, pariente, vamos a conversarlo por aquí, presente, ¿cómo va? Echale, por ahí, Coco Pablo, como listo, se llama Mujer, Mujer. Echale, Coco Sarín. Sí. Mujer, Mujer. Hombre, me encanta a mí, de al corazón. Mujer, Mujer. 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 Mujer, Mujer, Mujer. 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 Pero sí, viviré agradecido Que en estos momentos me llevo a la muerte Y ya lo ves Es el villar Hoy te encuentras hereditas Me entienden a tu vida Y yo voy con el techo Y llega a mi Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Oye, que no hay nada más El columpio por la gente que lo estaba pidiendo Por la gente complaciendo por ahí Saludos por las redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!